que el mal se enseñó en un momento determinado Él permite que el mal se manifieste Gloria a Dios, aleluya pero llega el momento de Dios en que Dios dice ahora soy yo ahora voy a demostrar el grande que soy yo Amén Aleluya, gloria a Dios y todo hombre o mujer de Dios debe esperar la manifestación de los hijos de Dios la manifestación de Dios que es pronto, aleluya porque Dios está al punto de manifestación con milagros portentosos con cuestiones que nunca han sucedido porque así va a terminar la iglesia gloriosa la iglesia del Señor va a terminar con un aislamiento de gloria donde va a caer presencia oh gloria a Dios hay un sitio por ahí que están cayendo pelotas más grandes que la de Gol más grandes que la pelota esa de Bichol la más redonda están cayendo, lloviendo nadie sabe por dónde y por qué eso está cayendo está cayendo son como piedras aleluya pues así va a caer la lluvia de Dios la gloria a Dios la unción de Dios aleluya así va a venir la presencia de Dios aleluya santo Jesús va a llenar el plan oh gloria a Dios oh mi alma te alaba Jesús y como es y usted ve en esta casa que no es la gloria postrera será mayor yo declaro la gloria postrera que será mayor sobre esta casa aleluya yo declaro ay Dios aleluya aleluya David yo declaro que esta casa se va a llenar de una manera extraordinaria no solo en nuestra iglesia sino en todas las iglesias que convergen aquí amén ay santo es la mazucatana va a venir una gloria aleluya aleluya y una unción de Dios aleluya aleluya santo va a venir la respuesta de Dios aleluya a la intercesión oh gloria al ayuno a la búsqueda oh mamá mamá al ultraje al menoprecio oh mi alma te alaba aleluya aleluya viene la bendición mi alma te alaba aleluya y para trabajar para Dios oh gloria a Dios y habrá un pueblo con finanzas con grandes finanzas aleluya aleluya para proveer todo lo que se necesita en esta iglesia amén es camán es ramasán oh santo oh viene una gloria postrera oh gloria de parte de Dios aleluya es camán es ramasucataramá y no la va a detener ningún diablo aleluya ni ningún demonio aleluya aleluya ni ningún principado es camán mamá la va a detener oh gloria gloria viene la gloria postrera aleluya viene la visita de Dios aleluya sobre esta casa aleluya aleluya el Dios va a traer las vidas que él tiene aleluya aleluya mi alma praise you el Dios la está preparando gracias a Dios oh gloria a Dios la veo venir como entró aleluya entraron los animales al arca oh aleluya cuando Moe comenzó a entrar no van a venir y no hay quien lo detenga no habrá quien el Espíritu Santo la traerá de manita oh gloria a Dios oh gloria a Dios y va a haber aceite en mi casa aleluya y va a haber pan aleluya y va a haber pan y va a haber pan aleluya y va a haber vida en mi casa oh santo aleluya mi alma te adora oh gloria a Dios porque dice el Señor esta casa la tomé yo aleluya oh gloria a Dios esta casa no es de ningún hombre esta casa la tomé yo dice el Espíritu Santo aleluya mi alma aleluya oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios va a haber alimento en mi casa aleluya ahora va a haber prosperidad en mi casa aleluya ahora va a haber bendición en mi casa aleluya dice Jehová no hay quien detenga eso oh gloria 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 oh gloria el nombre del Señor oh santo el que vive aleluya a él sea la gloria oh gloria a Dios va a haber bendición en mi casa aleluya ha dicho Jehová aleluya Jehová Dios de los ejércitos amén aleluya prosperidad en mi casa mi alma te adora muchos dirán de dónde por dónde aleluya cuando el hombre termina Jehová empieza amén cuando el hombre dice no puedo más aleluya entonces Jehová llega aleluya aleluya ay Dios mío Jehová llega con regalos aleluya oh con bendición aleluya oh gloria la potrera será mayor aleluya lo he dicho dice el Señor lo voy a cumplir no me va a detener nadie amén si Señor oh ven esta casa que no es será aleluya santo oh gloria oh gloria Dios ay Dios mío porque el vino nuevo amén el vino nuevo amén amén o el vino prometido amén la bendición prometida oh gloria no importa donde estén mis siervos la gloria potrera será mayor oh santo será mayor santo así que no temas no temas santo no temas santo dice el Señor no temas casa de Jacob no temas oh gloria yo te ayudo oh gloria aleluya muchos están cansados aleluya aleluya pero Jehová viene con retribución ay Dios Jehová viene no como Santa Claus él viene con bendiciones de lo alto con regalos de lo alto mi amado Jesús y los que creen lo van a recibir los que creen en el Señor lo van a recibir aleluya aleluya oh gloria a Dios sí que está echada la palabra aleluya la gloria postrera será mayor oh gloria a Dios David ay David aleluya allá afuera van a estar la gente aleluya queriendo entrar a este lugar aleluya porque va a haber vino nuevo aleluya va a haber va a haber comida fresca aleluya oh shaman oh gloria oh gloria va a haber comida aleluya va a haber alimento fresco aleluya va a haber pan fresco aleluya ay Dios mío con aceite aleluya aleluya santo oh gloria oh gloria 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 aleluya al que vive nadie me va a detener dice Jehová aleluya no hay diablo ni demonio que pueda detener la voluntad de Jehová aleluya aleluya oh gloria a Dios oh no temas mi cielo yo te ayudo dice el Señor yo te da control yo te da control te doy a control y yo voy a hacer aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios el arca será levantada los enemigos van a tener que soltar el arca aleluya aleluya para que baje el fuego y la llamarada de fuego aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios voy a poner inquietud y temor aleluya para que suelten el arca aleluya han querido secuestrar el arca aleluya oh gloria a Dios en la cual se van a salvar miles aleluya el arca del siglo veintiuno en la iglesia de Jesucristo el arca el arca el arca el arca y el arca el arca gracias oh gloria 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 gracias Padre bueno oh mi alma te amo oh Padre bueno Dios eterno mi alma te amo Dios gracias 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 por tu bondad gracias por tu amor aleluya gracias por tu amor gracias por tu bondad Padre gracias por tu promesa oh gloria Dios ha hablado esta noche aleluya el no se ha olvidado la promesa aleluya la gloria potera será mayor aleluya será mayor no tema no hay tema yo estoy con vosotros yo le llame aleluya a la comunión con mi hijo aleluya nadie me va a detener dice Dios aleluya no importa que invoque nadie nadie me va a detener dice Dios aleluya gracias por tu amor gracias Padre gracias por tu bendición gracias Padre oh gloria Dios gracias Padre gracias sienta la bendición de Dios te amamos Dios te amamos oh Dios Señor mira cada hermano oh si Señor Señor y declaro la gloria potera sobre ellos si Señor la declaro también sobre Eva la declaro Señor sobre Vido la declaro Señor aleluya sobre cada hermano la declaro Señor sobre Everalda si Señor declaro tu gloria potera Señor en el nombre de Jesús Señor sabemos que vamos a salir Señor pero tú te quedas aquí en tu iglesia te quedas con los hermanos Padre y en el nombre de Jesús bendice de Dios oh si Señor